Oiga, y pues el general José Alfredo Ortega, secretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, pues ahora sí ya va a ser el señor general conquistador, porque para referirse a que está asegurada y libre en este momento la circulación en los tramos carreteros de Apatzingana-Tepalcatepec, de Tepalcatepec a Cualcomán y de Apatzingana-Aguililla, dijo que esto se ha logrado gracias a la estrategia de Alejandro Magno. O sea, no nos andemos con medias tintas, ya hablemos de cosas serias y de cosas grandes. La estrategia de Alejandro Magno se aplica en Michoacán para recuperar las carreteras en la Tierra Caliente. Yo he ido varias veces a Cualcomán, a Chinicuila, a Aquila, hemos pasado por Coahuayana, muy bien, usted sabe que desde el mes de octubre se aseguró, se fortaleció la transitabilidad de Apatzingana-Tepalcatepec. El 6 de enero se aseguró la transitabilidad de Tepalcatepec a Cualcomán y posteriormente en febrero se permitió la transitabilidad de Apatzingana-Aguililla. Todo esto solamente se puede realizar cuando se dejan bases de operaciones internacionales a lo largo de los caminos. Un poco la estrategia de Alejandro Magno, iba avanzando pero iba dejando bases de operaciones. ¡Gracias!